Suena que la muerte ya está cerca ¿Será que ya va a ser el fin de esta vida puerca? ¿O será que me pide que por los pecados que he cometido Y a la gente que el panteón yo que he metido Papas que me teme y merecido Pero aún así no me daré por vencido Y voy a dejar al que me enfrente Cuidado y no me da miedo la muerte Solo es cuestión de suerte Aquí sobrevive el más fuerte Y no me importa que me venga a matar A mí me vale ver que aquí la voy a esperar Y con unas rimas la voy a esperar Y con unas rimas la voy a esperar Acabar con esta canción de los dos ya te mostrar No es que la muerte ya está cerca ¿Será que ya va a ser el fin de esta vida puerca? Al chile quién sabe pero la voy a probar A ver si sabe Y en el cabrón hay nadie que nos iguale Por si este es nuestro pan Y a ver que en Ana Placa Es la gata A ver que te sale de paz